Lo que queríamos rescatar era que casi en prácticamente todos los acontecimientos de nuestra historia estábamos mujeres protagonistas, mujeres líderes ahí. En el libro rescatamos de todos los contextos, tenemos a mujeres dentro del contexto deportivo, del contexto político, social, artístico, cultural, y justamente contar de que en la historia estábamos presentes en cada uno de estos ámbitos. Hay mujeres tan importantes como una Carlota Jaramillo, que fue una de las pioneras en la música nacional, pero también tenemos a mujeres como una Monelita Sáenz, una Lorenza Vimañay, líder indígena, o artistas como América Salazar, o como mujeres deportistas también como Electra Ballena Yala, o inclusive la primera mujer aviadora y pilota de Latinoamérica que fue ecuatoriana, fue una mujer amateña. Este es un documento que ayudará a inspirarnos de saber, como tú mismo lo dijiste, que todo lo que tenemos hoy y los espacios que disfrutamos el día de hoy fueron luchas y fueron liderados por mujeres muy importantes. Yo les diría que nada, que a investigar, a ser orgullosas de nuestra identidad y que busquemos referentes de mujeres reales, de mujeres de carne y hueso, que nos van a inspirar más porque ahora que estamos un poco en este mundo del hollywoodense y del marketing, vemos referentes que no son reales, pero en nuestra misma historia tenemos mujeres rebeldes, fuertes, inteligentes, aguerridas, y seguramente ellas nos van a inspirar un poquito más y nos van a hacer saber que no hay límites y que también dentro de la unión y dentro de esta unión como mujeres y sororidad, y entre todos y todas, vamos a poder crear una sociedad más equitativa, más reflexiva y más crítica.